Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de su canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender miren a cómo convertir los mensajes frecuentes en plantillas en Gmail, esto te va a ayudar muchísimo para ahorrar tiempo sobre todo si escribes los mismos mensajes una y otra vez, esta herramienta es muy interesante y pocas personas le saben aplicar, esto es lo que vamos a hacer crear plantillas en Gmail para no volver a escribir los mismos mensajes siempre, vamos a comenzar con esto miren yo voy a acceder nuevamente gmail.com perdón perdón gmail.com acá estamos miren esta es la primera presentación que nos muestra siempre el gmail vamos a dirigirnos a la parte derecha superior y vamos a activar la opción de plantillas, acá miren derecha superior en la tuerca donde dice configuración damos un clic y luego vamos a dar un clic donde dice ver todos los ajustes un clic acá bien lo que estamos haciendo ahora es activar la opción de plantillas acá tenemos algunas pestañas miren arriba general etiqueta recibidos cuenta importaciones vamos a buscar avanzadas ok está a la derecha derecha acá miren avanzadas aquí lo tenemos miren está ahora sí al centro avanzadas a ver a ver acá está un clic acá en avanzadas y vamos a tener acá algunas opciones yo voy a activar miren la opción de plantillas ok vamos a activar la opción de plantillas para lo cual voy a dar un clic acá donde dice habilitar un clic en habilitar y abajito dice guardar cambios ok guardar cambios un clic acá miren se te va a reiniciar prácticamente el gmail y ahora sí ya tenemos la opción de la opción habilitada perdón de plantillas vamos a redactar miren ahora sí y vamos a guardar nuestra primera plantilla donde dice redactar acá para crear para crear un nuevo mensaje no y crear nuestra plantilla un clic redactar les va a saltar la ventanita acá a la derecha para crear nuestro mensaje si no te gusta que esté así pequeñita miren acá como se estaría minimizada entonces puedes dar un clic acá en los tres puntitos miren para mostrar para mostrar esta ventana en toda la página miren vamos a dar un clic en los tres puntitos y le vamos a dar pantalla completa como vista predeterminada para tenerlo más grande ok un clic acá miren pantalla completa ahora sí voy a volver voy a volver a cerrar esto vamos a actualizar la página nuevamente y ahora sí le vamos a dar en redactar miren un clic redactar y ahora sí la pantalla para escribir nuestro mensaje está más grande no yo acá tengo algunos modelos miren de plantillas bien obviamente ustedes ya deben de tener también estos modelos de plantillas lo que vamos a hacer es copiar y pegarlo así de simple ok clic derecho a copiar y lo vamos a pegar a ver acá acá esta casa lo vamos a pegar acá ok y derecho pegar ahí lo tenemos asunto miren vamos a poner el asunto este es un permiso con una solicitud de permiso de trabajo pues no vamos a poner a cada permiso de trabajo ok permiso de trabajo miren como estamos pasando del word acá al gmail entonces como que se desconfigura un poquito no tenemos que configurarlo manualmente miren manualmente voy a bajar voy a bajar acá miren vamos a bajar a ver perdón perdón más o menos vamos a calcular voy a bajar por acá voy a presionar los entes miren para cuadrar mi plantilla que acabo de pegar no esté miren la fecha está muy a la derecha le voy a traer acá vienen acá bajito a la izquierda ok y con la barra espaciadora miren con la barra espaciadora le voy a acomodar más o menos donde debería ir por ejemplo acá miren este también podría estar abajo y la firma también lo voy a poner a la izquierda y luego lo voy a llevar miren acá al centro ok más o menos ustedes ya lo van cuadrando como les gustaría que aparezca no estoy ya en redacción pero ahora lo que vamos a hacer es guardar nuestra plantilla y pero para eso para acordarnos qué cosa vamos a cambiar yo le voy a cambiar de color por ejemplo a este miren le voy a poner el color rojito acá a ver acá está ok acá viene acá en la y esa red y trabajo te voy a poner color rojo para saber todo lo que voy a cambiar perdón a ver seleccionó todo esto nuevamente aquí en la y le voy a bajar si ese es color de texto ok color de texto rojo voy a seleccionar ese también que lo necesito cambiar miren por ejemplo acá las fechas también lo necesito cambiar en algún momento va a variar entonces le ponemos de color rojito solamente para saber solamente para saber qué cosas nosotros vamos a cambiar ok miren tenemos 1 2 3 4 5 ahora sí hasta ahí no hicimos nada de nuevo no lo que nos toca ahora es guardar este mensaje como plantilla ok vamos a ir acá los tres puntitos un clic en los tres puntitos y ahora sí les va a salir plantillas antes no les salía pero ahora que han habilitado esta opción de plantillas ya les sale a la izquierda dice miren guardar como borrador y luego le vamos a dar guardar como plantilla nueva un clic acá les va a saltar miren esta ventanita y el nombre del asunto automáticamente se les va a poner acá o si no le pueden cambiar miren solicitud a ver solicitud de permiso laboral por ejemplo no un ejemplo le doy en guardar miren y ya tengo mi plantilla guardada vamos a acceder nuevamente al gmail a ver nuevamente al gmail a ver se está cargando y le vamos a dar ahora ahora sí en redactar otra vez miren redactar como si estaría entrando de nuevo un nuevo mensaje no otra vez me voy acá a los tres puntitos me voy a plantillas y ya les aparece acá miren ahí está solicitud de permiso laboral le doy un clic y automáticamente se me pone aquí en este caso el asunto y toda la plantilla que yo acabo de guardar no esto sobre todo te sirve muchísimo cuando haces por ejemplo felicitaciones por cumpleaños a tu personal no sé enviar reclamaciones cosas así que simplemente vas a jalar plantillas y te va a ayudar muchísimo miren vamos a hacer una vez más pero esta vez más rápido con otra solicitud ok voy a copiar acá control c y ya sabemos redactar lo tengo acá mire tengo que arreglarlo voy a arreglarlo rápidamente pero esto ya ustedes lo tendrían que hacer más detalladamente y con paciencia no suponiendo miren suponiendo que ésta sea mi plantilla suponiendo que ésta sea mi plantilla miren le voy a traer a la izquierda le voy a traer a la izquierda le voy a traer a la izquierda a ver más bajito y esto ahora sí miren suponiendo que ésta sea mi plantilla ok es una suposición obviamente que ustedes ya lo van a acomodar mejor de acuerdo a lo que van a redactar no pero vamos a suponer esto lo que voy a cambiar acá le voy a cambiar de color para recordar qué cosas en este caso podría ser la línea de mano qué cosas voy a editar siempre no entonces ya lo tengo miren ahí está ahí está la plantilla vamos a ir a los tres puntitos nuevamente tres puntitos plantilla guardar borrador como plantilla y miren acá le podemos reemplazar solicitud de permiso laboral o como plantilla nueva un clic acá guardar como plantilla nueva y vamos a poner un nombre miren ese es solicitud licencia de construcción por ejemplo no lo guardo miren lo cierro vamos a acceder nuevamente gmail.com y ahora sí redactar miren vamos a los tres puntitos ya lo conocemos y plantillas y tengo acá ahora sí las dos miren solicitud de construcción y solicitud de permiso laboral con un clic ya tengo mi plantilla automáticamente llenita no en caso de que ustedes quieran adjuntar miren adjuntar documentos con las plantillas no se puede pero otra opción sería por ejemplo que en esta plantilla es un clic acá miren y vamos a adjuntar por ejemplo a ver un documento que tenga por acá acá miren es que solicitud de dos veces clic miren me está cargando y lo que hacemos es enviarlo por ejemplo lo voy a enviar a mi mismo correo en este caso está acá miren lo enviado a mi mismo correo y le doy en enviar ok me va a aparecer acá ya lo estamos viendo un clic y le damos en reenviar no eso sería la solución es sería la solución en este caso miren acá está para entendido sería la solución en este caso para enviar documentos con archivos adjuntos no o sea tenerlo como mensaje y reenviarlos nomás pero ya no trabajarlo como plantilla bien y esto sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y